¿Pero en que ayer les dijimos que Anaí ya tiene boda? Ahora sí se nos casa con Manuel Velasco en abril. Bueno, pues ya subió unas imágenes, la verdad, padrísimas, porque ella está preparando su vestido de novia. Y si ustedes pensarían que, bueno, lo va a traer de Europa y ya se... ¿Quién va a ser el diseñador? No, pues mira, aquí nos compartió las imágenes que van a ser diseñadoras de Chea Pachataneja. Qué padre, ¿verdad? Bien, así es como se tiene que hacer. Sí, dice... Muy bien. No piensen otra cosa, mi vestido lo van a hacer mujeres chapanejas. Oye, y bueno, aquí ya estamos viendo las temas. Yo voy a cantar a la Ave María, a la Gabriel, qué buena onda. Que nos dice Bané que es Benito Santos. Sí, Benito Santos va a ser esa que lo va a hacer. Dice, gracias con todo mi corazón, les presento a las mujeres chapanejas que con sus manos están creando lo que será mi vestido bajo la batuta de Benito Santos. Me llena de alegría que sea un trabajo mexicano y que estamos disfrutando tanto crearlo. Y bueno, le da las gracias a una persona que es su cómplice, que se llama José María... José... José Ramón Hernández... José Ramón Hernández... Ojalá que así como en este momento está apoyando a las mujeres chapanejas para que le hagan su vestido, ojalá haga lo mismo como primera dama del Estado, ¿no? Que vea por las mujeres, que vea por los niños, que vea por la gente, que haga ese trabajo que sí hace falta. Es un trabajo social que me parece muy importante, casi igual de importante que el que hace un gobernador. Ahora, la presidencia del DIF en el Estado... Es la mamá, ahorita. Es la mamá. Pues ya la van a... En este caso es la mamá. La van a destronar. Porque no está cazada, Manuel. Pero no solo el DIF, se necesita muchísima negocia. Sí, claro. Leticia, correcto. Es un gran trabajo. Por supuesto. Oigan, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Oigan, nos vemos mañana.